Tommy dice mi mamá pidió a mi hermano ella era ciudadana pero falleció lo siento puede seguir el caso soy ciudadano o puedo seguir el caso me dice Tommy claro que sí Tommy usted es hermano ciudadano puede seguir el caso pero no es automático hay que pedir un tipo perdón le llaman waiver en inglés el término legal para esto cuando muere una persona que está pidiendo a un cónyuge o a familia ese ciudadano aún en muerte como quien dice el caso se puede revivir se llama revalidación en español y en inglés revalidación y un abogado hace todo un pedido con inmigración le dice aquí tengo a Tommy que es el hermano que puede tomar el lugar de la mamá que falleció y entonces inmigración ve y balancea cuánto tiempo lleva la persona que va a inmigrar en Estados Unidos cuánto tiempo llevaba esperando si esperaron años o décadas y ahora muere la mamá esto es un factor favorable tiene buena conducta pagado impuestos vive aquí muchísimos años tiene hijos ciudadanos inmigración va a decir bueno por si no hubiese fallecido la madre esta persona ya podría haber inmigrado vamos a darle una oportunidad y ahí entra Tommy como sustituto para dar la carta de sostenimiento y continuar el a la carta de sostenimiento y la madre esta persona ya podría llevar la carta de sostenimiento y la madre esta persona ya podría haber